El interés lo mostró la municipalidad a partir de la ordenanza que marca que efectivamente el municipio debe hacer un estudio de mercado para evaluar la necesidad o no de dar nuevas licencias a prestatarios. Nosotros lo que le dijimos a la municipalidad es que la capacidad técnica y profesional necesaria para un estudio serio que garantice tanto al municipio, a los prestatarios y a los usuarios una información y un dato cierto y fundado. La tenemos, es decir, tenemos los profesionales, tenemos la capacidad y la experiencia como facultad para llevar adelante ese estudio que básicamente es un estudio de los dos extremos del mercado, un estudio de la oferta y un estudio de la demanda y encontrar el punto óptimo requerido. Esa es la cuestión técnica, digamos, ¿cómo se hace? ¿Cómo lo harían ustedes en caso de que elijan a la UTN para realizarlo? Sí, es en principio un estudio, digamos, no de tanta complejidad, es un estudio de la oferta, en principio, bueno, obviamente la cantidad de prestatarios del servicio público de transporte de taxi y del servicio privado de remises, un estudio, obviamente, de la estructura de costos que tiene esa actividad, el conocimiento de la cantidad de horas que trabaja cada unidad, discriminado por día, por horarios, al mes y anualmente, y por otro lado, el conocimiento de la demanda, ¿no? Es decir, la cantidad de pasajeros que el transporte de taxi y remises transporta y que lo demandan, ¿no? Ese dato que tienen los prestatarios y que tiene la municipalidad, o mejor dicho, partir del conocimiento ese, que nos va a brindar una idea acerca de si es permanente, es estable la demanda, o la demanda tiene estacionalidad, por ejemplo, ¿no? O elasticidad. Bueno, eso nos permitirá después hacer o encontrar, digamos, cuál es el punto óptimo entre la oferta y la demanda para que tanto aquel que oferta, el prestatario, tenga una rentabilidad asegurada y el usuario tenga una respuesta satisfactoria todos los días, en todos los horarios y bajo todas las condiciones climáticas que tiene la ciudad. Es un estudio dependiendo, que esto también le hemos dicho a la municipalidad, si los datos están o hay que producir datos, eso es diferente, ¿no? Si los datos para el análisis están y los tienen la municipalidad y los prestatarios y los ponen a disposición desde el punto cero, o hay que producir datos, esa es una situación que nosotros desconocemos, pero creemos que, digamos, en 30, 60 días se puede hacer un estudio perfectamente profesional, serio y riguroso de esta cuestión, ¿no? Gracias. 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 Gracias.